Esta obra fue entretenida por Esta obra fue entregada ya hace casi 10 meses y al día de hoy no se nos ha dado respuesta acerca de los pagos que se adeudan. Lamentablemente en estos pagos o en estas gestiones, mis representados tuvieron que poner garantías propias de su patrimonio para gestionar los recursos que construyeron esta hermosa universidad. Nos comentan que ahorita no hay dinero para pagarnos, creo que hay patrimonio para conseguir ese capital y si no, Universidad de Arkansas en Estados Unidos, por favor apóyanos. Las empresas se están quebrando, se están quedando sin su patrimonio, que se invirtió confiando en eso que ustedes dijeron, un proyecto innovador. Invito a cualquier proveedor que haya sido afectado por los incumplimientos de Arkansas State University o del proyecto ASUP a que se nos unan. Revisen sus contratos, si sus contratos dicen que hay una asociación con Arkansas State University, podemos también pedirle responsabilidad a ellos. Podemos y digo porque no conocemos los documentos, pero hay que pedirlos, hay que pedir que nos enseñe cómo está esa sociedad y ver quién nos va a responder. Entonces compañeros, unámonos, unidos somos más y somos más fuertes.